¡Hola! En esta ocasión te traigo una excelente receta de unas pasticetas hechas de avena, son más bajas en grasas y obvio tienen menos calorías. Fáciles de preparar con solo 6 ingredientes. Ya a continuación nos vamos con ellos mismos y tengo 150 gramos de harina de avena o es una taza chica, la taza grande mide 250 gramos, son dos cucharadas de azúcar mascavado pulverizada en licuadora, un huevo, un tercio de barra de mantequilla de 90 gramos, una cuchara bien servida cafetera de aceite de coco sólido y media cucharadita de vainilla. Y a continuación nos vamos con nuestro paso a paso. Y muy bien en un tazón vamos a agregar lo que es la mantequilla que ya la trocíen, vamos a agregar todo nuestro aceite de coco sólido, recuerden sus manos super limpias. Y esto lo vamos a batir con nuestra batidora. Y para aquellos que no cuentan con una batidora lo vamos a hacer a mano con nuestro utensilio tipo globo. Y muy bien, le vamos a dar un rotito para que se suelte, se ablande un poquito nuestra mantequilla con el aceite de coco, como unos dos minutos. Y ahora vamos a agregarle la mitad de nuestro azúcar mascavado y vamos a mezclar. volvemos a agregar toda, mezclamos, agregamos nuestra vainilla y ahora sí mezclamos durante otros dos minutos. Y muy bien, vamos agregando lo que viene siendo ya nuestra harina de avena, vamos mezclando a cucharadas obvia. Y aquí vamos a agregar nuestro huevo. le agregamos otra cucharada de mezcla bien servida y seguimos mezclando. hasta que el huevo se disuelve y se integra. Claro, la batidora es más fácil pero eso no significa que no lo puedas hacer manualmente. aquí vamos integrando nuevamente. y lo agregamos. y ya que nos quedó esponjocita nuestra masita, vamos a colocarla en esta luya de estrella. vamos a colocarla y bien, vamos a hacerlo con nuestra manga pastelera. fácil, rápido y muy saludable. recuerden son de avena amigos, sin nada de harina, reducida en grasa, con grasa saludable, son excelentes. para postres en estas temporadas navideñas o para cualquier ocasión de algún cumpleaños, son fantásticas. y le estamos poniendo un poquito de arándanos. y los metemos 10 minutos al refrigerador. horno precalentado a 180 grados durante 15 minutos antes de meternos nuestras pasticetas. las metemos a nuestro horno y programamos. y ya salieron nuestras pasticetas y ahorita te mostraré su última presentación. y vamos a probar estas delicias de galletitas de avena. mmmm, están crujientes y con un gran sabor, te las recomiendo muchísimo. y yo soy Gaby Lai, espero que sigas bien mis videos. te suscribas a mi canal para que disfrutes de estas recetas súper súper saludables. te veo en el siguiente video y muchas gracias. y disfruta de estas pasticetas que se te deshacen de la boca. son deliciosas. si las quieres menos doradas simplemente sacarlas unos minutos antes y quedan perfectas. hasta pronto y gracias. y te veo en el siguiente video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!